Estamos ante un partido entre dos conjuntos de gran nivel que hoy se juegan mucho en la cancha. No se pierdan, pero ni un tan solo segundo de la acción desde el Emirates Stadium, en vivo por EA Sports. ¡Extra, extra, extra llueve en la ciudad de Londres! No van a escuchar eso, ¿no? Porque no es noticia. En el Emirates Stadium sigue lloviendo. ¿Cómo les va? Les habla Fernando Palomo con la compañía grata de siempre de Mario Alberto Kempes. ¡Qué día para inaugurar, ¿no? Se juegan el primer partido de la temporada en la English Premier League. Arsenal contra Manchester United. Es el primer partido y veremos a ver los objetivos de los dos. Proyectos hay muchos. Objetivos los veremos a medida que vaya transcurriendo la temporada. Esta es la formación del Arsenal. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Estos son los 11 responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Fernando, si hablamos de la historia del Manchester United, hay que hablar de un antes y un después. Sí, antes de Mark Gossby era una cosa y después de Alex Ferguson en el club, es otra cosa también. Y lo mucho que les costó pasar o superar ambas grandes etapas. La cassette. Esa redonda le está quedando a Kylian Mbappé y a Tintos. Alicentro en la caseta. La hace bien, ahí queda la bocha. Mbappé. El pase que le llega a Messi. Ahí la lleva Neymar. Está complicado, pero lo sigue intentando. ¡Tapa bien! Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Y es así como todo esto termina en lateral gracias a esta enorme presión. Mal van las cosas en un equipo de fútbol con la mano. Pueden entregar bien una pelota. Hoy creo que los dos equipos, Marito, disponen de grandes jugadores para generar goles. Especialmente en los dos jugadores, justamente en los que nos vamos a centrar. Sí, principalmente en las dos figuras del equipo donde me imagino que llevarán el peso del partido. Nicolás Pepe. Ahí está cerca, puede ser, y está. Una pelota que no presentaba peligro alguno. Gracias por el regalo, dice el arquero. Dio tres pasos en Mbappé y se mandó al frente para atacar. ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! ¡Frid! Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Kieran Tierney. Kana, terreno, la casita. Magnífico donde coloque el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Y está gol! ¡Gol! Y este gol no va a subir porque Marito hay fuera de juego. ¡Siéntense, señores! No se levanten, no lo griten, que no vale nada. Juegan por el carril de afuera. Se le fue la posesión al Manchester United. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. ¡Gol! Mbappé. Lionel Andrés Messi. ¡Ahí la tiene firme Neymar! Si no le sacan tarjeta después de esto, yo no sé nada entonces. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Tenga cuidado. Tiro libre peligroso. La distancia justa para festejar. ¡Gol! 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 ¡Está el remate! ¡Bien por el guardameta que aleja la amenaza! Sí, lo del arquero podemos decir que es decente, pero había que agarrar esa pelota. ¡Corre por la banda! Harry Maguire. ¡Si lo claman, lo ganan! ¡Fried! ¡Ya viene la pelota! ¡Ya no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Offside! ¡Ojito, es Neymar quien la lleva! ¡Messi que controla la pelota! ¡Ahí tiene la pelota y en campo contrario! ¡Anda y ve! ¡La pelota te está esperando! ¡Anda y ve! ¡Con esto se adelantan! ¡Gol! ¡No más! ¡El resultado de sembrar una presión alta durante todo el partido! ¡Lo tienen ahí! ¡El abrazo de gol! La verdad que para conseguir que esto termine en gol, hay que tener una capacidad impresionante. Primero el despeje, después la rapidez y la efectividad de quien lo realiza. Un pelotazo largo, mal parada la defensa, y llegó el gol. ¡Buen traslado de pilota! ¡Balón que ha regalado Messi! ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Tienen una mejor oportunidad! ¡Parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego! ¡Buen traslado! Scott McTominay ¡Ahí la lleva Neymar! ¡Se puede venir el empate! ¡Gol! ¡Y está el ahorita que lo empata! Por favor, dejen de festejar que ya le han empatado el partido o no se han dado cuenta ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! ¡Tanto esperarlo! ¡Y llegó el tanto que empataba el partido! ¡Y el técnico lo festeja! ¡Y la pizarra por ahora 1 a 1! ¡No hay 24, Neymar! Martín Odegor ¡Muéven la pelota con mucha tranquilidad! ¡Nicolas Pepe! ¡Aquí con este lo ganan! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, que estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Mariano Díaz. Perdió la pelota de United. Este puede ser el de la ventaja. ¡Gol! Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. El partido por ahora, 2 a 1. Son unos genios los meteorólogos. Marito dijeron que no iba a llover, que estaría soleado. Mirá la mojada que nos estamos pegando. Y encima yo sin el parámono y sobre todo. Acá no me sorprendería nada ver una tarjeta. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Tiro de esquina al centro del área. Lejos se va la pelota. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo. Habrá saque de manos. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Se le fue el balón, así nomás. Va a jugar por el costado. Pierde la pelota Mbappé. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ostras, le quedaron pagando. ¿Qué se puede hacer con esto? Balón del poste lejano. El arco que toma la pelota como un imán. Ahí van buscando el costado. Mbappé la regaló. Bellerin. Buena intercepción. Esa pelota va al costado. Harry Maguire. Ese es Leo Messi. Messi que metió una muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla. ¡Gol! El gestorio de Oriente que lo empata. Señores, acá tenemos la repetición. Un gran pase filtrado. ¿Por quién? Por el monstruo. Por el mejor. Por Leo Messi. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera. Para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada. Y al final termina con una alegría. Este es un partido para guardar en el recuerdo. Y un gol majestuoso. Esa forma de atacar que estamos viendo por los dos equipos, Fernando, me hace presumir que este partido no va a terminar en empate. La caseta. Ha regalado la pelota a los Gunners. Ojito, hay Neymar quien la lleva. Bola de Maguire. Han adicionado tres minutos más al juego. Está complicado pero lo sigue intentando. Hace bien cortando la jugada. ¡Viva! Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Tiene la pelota todita a los pies. La caseta. Ahí la lleva Neymar. Están presionándolo en el fondo. Bueno muchachos, dos a dos el partido. No se pueden quejar. Yo voy a descansar un rato la garganta por ahora. Tomar un poquitito de agua. Y ya volvemos con la segunda parte. Quiero escuchar lo que ha visto de Neymar en esta primera mitad. Hoy lleva dos goles. Y está buscando un tercero para conseguir la victoria para su equipo. Si no le sacan traje. Anda y ve la pelota. Te está esperando. Anda y ve. El resultado de sembrar la presión. Se puede venir el empate. ¡Gol! ¡Gol! Ya está rehorita que lo empata. Este padecero es el de la ventaja. ¡Gol! Llega la ventaja. Tendrán con esto la tranquilidad. Acá no me sorprendería nada ver una tarjeta. Ahí está. El arquero la tiene. Como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Messi que metió una muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla. ¡Gol! El Manchester United que lo empata. Todo preparado ya para que comience el segundo tiempo. El Manchester United lo mueve. Atento que desde ahí le puede pegar. Ahí va el Arsenal que quiere ganarlo desde el córner. Yo no sé si lo van a conseguir. Pero si fuera con la hinchada ya irían ganando. Fácil es decirlo desde acá. Pero el arquero lo hizo ver bastante fácil. Scott McTominay. Mbappé recibe. Contundente intercepción. Pierde la pelota el Arsenal. Se viene en serio. Kylian Mbappé ya se metió en campo de contrario. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Ahí están buscando el contraataque. Se les olvidó. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Coloca el disparo. Se viene. Preg Eins alان. Sa, bueno. T�� capa. T collision. Se la, los que le van a decir en el vestuario cuando llegue. Porque la verdad que estaba lejos. Y fue sorprendido el arquero. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Y este gol que permite la ventaja del equipo Hace que el banco sonríe Se viene un jugador de recambio en la cancha Con esto quieren levantar el marcador 3-2 por el momento Y todavía me parece, me parece que veremos más Se le fue la posesión al Manchester United Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas Antes de los 15 minutos Dio tres pasos en Bappé y se mandó al frente para atacar Yo creo que el Arsenal se divertiría un poquito más Si tuviera la posesión de la pelota Y vaya que hicieron daños, teniendo menos la pelota Han tenido la capacidad de hacer daño Y de momento van ganando Ojito, es Neymar quien la lleva Y está por el espate Se ha cruzado en el camino de la pelota Nos están confirmando que Rafa Varane Ha sido traspasado al Liverpool Procedente del Real Madrid Si, realmente ningún equipo Creo que puede darse el lujo De rechazar jugadores como este Luxo Víctor Lindelof De aquel más 30 minutos le queda en el partido Y sigue con su magia tocando el balón Un balón que recorre de un lado a otro Sin nervios, buscando el lugar ideal para empatarlo Han regalado la pelota Scott McTominay Ahí la lleva Neymar Messi que controla la pelota Buen corte, justo a tiempo Se sacó la pelota de encima Pero no se han podido sacar la presión del rival Ni el problema tampoco Es sustituido Neymar Se va a los vestuarios ¿Cómo ha jugado el brasileño? Sabemos que en cada partido lo da todo Deja todo lo bueno que tiene Lo deja dentro de la cancha Pero ha marcado dos goles No ha servido para que el equipo vaya por delante Mucha pasividad de este equipo Esperando nada más Aguardando Timorato Cavani Puede llegar el empate ¡Gol! ¡Gol! Señores, por algo está en el equipo Pero está en el banco El entrenador Lo hace entrar Y marca Espectacular Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Ha sido un verdadero partidazo Y un gol digno del juego que hemos visto Muy cerca estamos de la Premier League Con un encuentro en el que el Arsenal Se enfrentará al Chelsea Que jugará en cancha ajena Ningún equipo en esta competición De la Premier League Puede entrar relajado Cada partido es una batalla Esportiva, ¿entiendes? Se manda al frente Inicia el viaje Cavani en ataque Lejos se va la pelota Qué buen pase ha metido Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque ¡Epa! Pase adelante le dijeron El resultado de jugar con piernas rápidas arriba Aprovecharon que el rival les dejó el balón Se descolgaron y los castigaron como merecían Ahí el resultado y una ventaja A la que les queda poco tiempo para ser aguantada Y bueno, con tanta insistencia Al final cayó Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Se le fue la posesión al Manchester United Maneja la pelota y se acerca el largo rival Cuánta destreza para sacarle el balón al rival Rashford Scott McTominay Marito, ¿qué nos contás del próximo compromiso del Manchester United? El rival es el Crystal Palace en el siguiente partido de la Premier League Decirte un resultado, Fernando Para mí lo gana Y por golear Tiempo para centrar tiene Le dan espacio además La tiene pegadita a la raya Venían bien y la han perdido Ahí están buscando el contraataque Sigue con la pelota Martin Odebord Scott McTominay Fred Ahí va Cavani Muy buena esa entrada y se hace con la pelota Hay calidad de mágico detrás de ese pase Está adelantado, ha dejado pasar una gran ocasión Y la verdad, la desesperación Hizo que cometiera esta gran equivocación Harry Maguire Se asoman y la ve clara Perdió la pelota de United El Arsenal está ganando su partido como local en el Emirate Stadium Quedan pocos minutos y la afición sigue alentando Sigue adelante, buena conducción Y ahí se va conduciendo la pelota, tiene la presta Gol Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente, gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final termina con una alegría Sigue manejando la pelota, pegadita al pie Tomas Partey Ojo con esta y viene ¡Gol! ¡Gol! La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar Pierde la pelota Mbappé Está lesionado, no puede más este chico, está lesionado Pierdemérico Bomellán ¡Pega en el polo! ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! Uno más y ya sobre el final del partido Ya es muy grande la ventaja y también la diferencia Es una película de terror para los arqueros Se le fue la posesión al Manchester United Dejando todo en el camino, Bomellán va por el balón Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego Ansu Fati No saben ni dónde están parados, qué baile le están pegando ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Y está! ¡Gol! 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 Para terminar el partido Mario, el gol servirá de poco De muy poquito va a servir solamente por el esfuerzo físico que hicieron durante todo el partido Pero no alcanzó Ha caído una catarata de goles en este partido Será un gol nada más Marito para salvar el honor Eso y sumar uno a la estadística, pero poco más Tiene una gran oportunidad ¡Viene con ganas! ¡Se viene y está! ¡Ahí está el hat-trick! Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros Es matador La verdad que lo que quieren es que termine pronto el partido Porque si no, no van a alcanzar los números para contar los goles Amplio marcador en esto que es un festival de goles Quieren Tierney Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena ¡Qué bien que entrada! ¡Qué excelente jugada! Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada ¡Acabó el partido! Manchester United se retira con la derrota Bueno, cuando se pierde un partido no hay que echarle la culpa a la defensa Ni al medio, ni al arquero Acá todos tienen la culpa El problema es que es el primer partido Y nadie quiere empezar perdiendo en la liga ¡Cabani! ¡Pudu de gara limpa apte! ¡Ay! ¡Vamos! ¿Podrían hablar con estoserc psicólogos cuando a menos la conversación De verdad Baby Déjame Tu ¿Minan Chi ¿Bas малень ¿En Chau Gracias. Gracias. No further questions. Thanks. Gracias. Gracias. Gracias.